Ya es martes, martes, sí ya, primero, primero de junio, primero, primer día de este, el sexto mes, mitad de año, mitad de este, el 2021, fíjense nada más, seis años ya, seis meses, perdón, seis meses de este, de este año, un año que ha comenzado difícil, difícil en todos los sentidos, difícil en todos, pero en todos los aspectos. Usted lo sabe, usted lo vive, usted conoce la realidad. Difícil en temas financieros, difícil en temas sociales, difícil en temas, en temas de salud con esta pandemia, difícil en todos los aspectos. El tema de corrupción que no para, el tema de corrupción que no tiene un alto, el tema de corrupción que no se combate, el tema de corrupción que sigue vigente, y que a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos y de las propias leyes que hay para combatir este cáncer, para combatir este mal, esto sigue complicado, de verdad, vemos constantemente los temas de corrupción que son, que se ven, y de verdad, desde los diferentes niveles, municipio, municipal, estatal y federal, vemos la corrupción que no para, y a pesar de denuncias, escuche usted, a pesar de los testimonios, a pesar de los señalamientos en contra de los funcionarios, de los políticos, de aquellos personajes que ocupan un lugar, en un gabinete de gobierno, esto no para, no se hace nada, las autoridades se hacen de oídos sordos y de vista ciega, lamentablemente una realidad, una realidad que por el tema de corrupción, lleva al tema de inseguridad, por el tema de corrupción, se llega al tema de inseguridad, donde los grupos criminales, por lo mismo, pues tienen allí alianzas, alianzas con autoridades tanto municipales, estatales y federales, y dicho y denunciado también por propios ciudadanos, por los propios habitantes que viven y sufren las consecuencias por este cáncer, por este mal, por esta pandemia, la pandemia de la inseguridad, de la delincuencia, lamentablemente así las cosas, hay pueblos, pueblos completos que sufren, que pasan por estas, por estas malas experiencias, pero así, así como usted lo escucha, la situación es crítica, en todos los sentidos, y vemos corrupción, que la corrupción no es de ahorita, por supuesto, y no hacemos valga responsable únicamente y exclusiva a la actual, actual administración, pero en la actual administración, o administraciones, se podría por supuesto hacer mucho, que es el combatir este mal, este problema, el de la corrupción, y no se hace nada, le digo, nada más escuchamos en los discursos, escuchamos en los compromisos que se hacen, y más ahorita en estos tiempos, en esos tiempos electorales, donde todos los actores políticos buscan, desde luego, el ocupar un escaño, el ocupar una curul, el ocupar un puesto de elección popular, llámesele como presidente municipal, como, incluso desde como regidor y demás autoridades municipales, como diputados locales, como diputados federales, y en 15 estados de la república, como gobernador, así como usted lo escucha, este proceso electoral del 2021 es uno de los más importantes en la historia de nuestro país, y por supuesto, una elección que va a definir muchísimas cosas, que de aquí va a depender mucho, mucho, para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, o de lo contrario, para que esto, pues, siga, o sigamos, en como hemos vivido por décadas y décadas, de verdad, pero en fin, aquí el tema es que usted, usted querido Victorio, en este próximo domingo, el próximo 6 de junio, tome una decisión, una decisión seria, una decisión responsable, una decisión de verdad con compromiso con usted mismo y con su país, no con aquel, no con aquellos que le compraron o le intentaron comprar el voto, no con aquellos que le dieron una despensa, no con aquellos que le dieron, en especie, material para la construcción, sino, el compromiso tiene que ser con usted, con usted, querido Victorio, y con el país, con México, de verdad, pero bueno, la situación es crítica en todos, pero en todos los aspectos, y cada vez, cada vez, vemos que el crimen, el crimen organizado tiene más metidas las manos, como siempre, pero más en esos últimos días, en el proceso electoral, en nuestro país, la delincuencia, viendo por sus intereses, la delincuencia, haciendo, haciendo por, desde luego, tener el control, por llevar, ocupar, los puestos de elección popular, a los diferentes actores, que son, desde luego, los que ellos imponen, amenazando a candidatos, intimidando a habitantes, para que voten o encaminen el voto hacia donde ellos lo están indicando, y lo vemos en los diferentes lugares y rincones de nuestro país, y todo porque se le ha permitido, todo porque se le ha concesionado, todo porque se le ha dado poder, se le ha empoderado, a los grupos criminales, así, como usted, como usted lo escucha, es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive, constantemente, pero en fin, triste, triste y lamentable, pero así, así, las cosas.